hola amigos bienvenidos me habéis dicho en varias ocasiones es que opino sobre si los perros tienen emociones o no sobre este tema hay muchas opiniones y muy diversas hay quien opina que los perros no sienten y hay quien opina que sí a mí si me preguntáis si los perros tienen emociones mi respuesta es que sí para mí claro que tienen emociones por supuesto que sí pero hay que matizar esto los perros nos sienten igual que nosotros los perros nos sienten las mismas emociones como las podemos sentir nosotros lo que vamos a hacer es ir desglosando ciertas emociones para que veamos cómo las pueden llegar a sentir ellos y bien podemos comenzar con la alegría un perro siente alegría pues claro que la siente nosotros no vamos ya nos habló días sino dos horas de casa y cuando volvemos nuestro perro no está recibiendo moviendo a la cola y poniéndose al lado nuestro o sea se alegra de vernos ya estamos un rato y el perro se le se olvida de esa alegría y sigue a lo suyo nosotros nos alegramos porque hemos visto a una persona que hacía tiempo que no la veíamos y nos duran mucho nos duran muchas alegrías y nos acordamos de lo que habíamos hecho con esa persona de y de 40.000 historias porque nosotros razonamos los perros viven el momento al final por lo tanto alegría buscar lo que la sienten pero no la sienten igual que nosotros los perros sienten el momento otro ejemplo muy significativo es el hambre nosotros sentimos el hambre igual que los perros no para nada un perro controla la hora cuando va a comerlo y qué es lo que ocurre por un motivo o por otro no le tienes preparada la comida porque se te ha olvidado comprar el pienso se te ha olvidado prepararle su comida o 40.000 historias qué es lo que pasa en ese momento pues que el perro te va a reclamar esa comida porque porque ya sabe que es la hora y demás y va a estar un rato contigo si tú sigues a lo tuyo porque tienes que ir a comprar esa comida o por lo que sea el perro se le va a pasar se olvida y se olvida se olvida se olvida del tema tú cuando llegas le echas de comer y punto y se acabó se lo come y hasta otra nosotros sentimos hambre y qué es lo que pasa madre mía las horas que son y todavía sin comer estoy muerto de hambre no puedo aguantar o tengo que comer y y es esto y no es que tengamos un hambre que que no podamos resistir claro que podemos resistir podríamos aguantar dos tres días sin comer tranquilamente cuatro días cinco días sin comer claro que sí en cambio los perros ya os digo están un rato no hay la comida no está la comida pues al final salen siguen con lo suyo y cuando tú llegas se la pones y ya está y no pasa absolutamente nada lo que decide que le pongáis la comida cuando de la gana vamos a centrarnos sino que no pasa nada porque un día haya surgido cualquier cosa y la será tenéis que poner antes o después no pasa absolutamente nada otro tema que podemos que tenemos también muy muy arraigado o nos hace sentir bien es el amor el amor es algo que a nosotros no sale dentro del corazón de las entrañas pero también tenemos en cuenta una cosa razonamos con el amor aunque muchos digamos no es que yo estoy enamorado y no razono si al final acabas razonando porque esperas una respuesta de la otra persona un me quieres vamos a tener un futuro juntos los perros no eso esa pregunta no la hacen los perros van de mente y están a tu lado quieren estar cerca de ti sí de acuerdo es el momento no miran a un futuro mira en el momento miran ese instante en ese instante de te quieren te aprecian te aman de acuerdo pero no miran algo más no miran más allá no tienen para ellos para ellos no hay un futuro inmediato es el momento y ya está y se acabó por eso sienten emociones claro que sí como decíamos al principio pero de distinta manera otra moja nuestra emoción que los humanos estamos muy cuidados a ello es es al odio nosotros el odio lo razonamos como dio a ese asedio y es que no le soporto es que me da es que no puedo verle y estamos para no no paramos tenemos tenemos en la cabeza nos come el odio los comien los perros los perros ven abajo un enemigo le vencen lejos y ellos siguen a los suyos están a su historia y no hay ningún problema para ellos ese enemigo es peligro el enemigo se acerca y es cuando ellos se ponen en guardia es decir ellos no están dando vueltas uff es que es que es que madre mía ellos no están dando ellos no están razonando ni dando vueltas de que odio le tienen ojalá le pille un coche ojo no ellos no nosotros si nosotros lo hacemos por lo tanto son cosas distintas ahora vamos a un sentimiento que lo tengo muy reciente con los que me seguís hace dos meses en el que mi pareja falleció y como han sentido mis perros esa ese ese trayecto es ese tiempo en el cual ha estado enferma y en el cual ha fallecido vamos a comenzar con giro giro estaba muy pendiente de ella giro desde que comenzó desde comenzó la enfermedad giro iba a su cama se acurrucaba con ella se acostaba con ella y bueno giro se comenzó a dejar de comer ya era imposible era imposible no no quería ni comer no quería no quería nada hasta que falleció giro falleció un día 5 y mi pareja falleció el día 14 o sea hubo nueve días de intervalo lo que lo que cuando en lo que falleció falleció antes que ella como podemos interpretar esto él sentía pena posiblemente pero más que sentir percibía percibía el entorno lo que había lo que estaba pasando lo percibía y quizás sean casualidades o no no voy a entrar en eso ahora pero el caso es que falleció nueve días antes a los nueve días antes que ya ahora juniors juniors la primera vez que estuvo en el hospital se puso cuando volvió no hubo esa alegría tan efusiva que suele haber o que pudiera tener más bien cuando se sentó se puso a su lado esperado un abrazo tuvieron casi media hora de abrazo o sea estuvieron abrazados media hora un poquito menos juniors sin moverse y sin hacer absolutamente nada y abrazados o sea simplemente abrazados juniors que sentía no lo sé pero sí percibía que estaba mal ya está de hecho cuando a mí me ha sentido mal ha venido y ha estado conmigo de acuerdo saskia pues saskia por el estilo la saskia pues intentaba estar cerca de ella en todo momento llega el momento en el que en el que fallece ellos sienten esa pérdida no sienten esa pena sienten lo que se está produciendo en el entorno la pena que hay en el entorno el desasosiego que hay en el entorno yo estoy mal y eso es lo que ellos perciben no saben por qué no razonan no tienen ni idea no entienden el motivo pero yo les estoy transmitiendo eso porque hay un vínculo no es lo mismo un perro que no conoces a un perro que es tuyo y con el cual tienes un vínculo especial y eso es lo que ellos sienten al final lo que yo le transmito no 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 que ellos razonen la persona con la que yo he compartido tal tal con la que yo he compartido momentos de juegos y demás ya no está no eso ellos no lo no lo asimilan no lo razonan nosotros si nosotros razonamos y al razonar pues nos sentimos como nos sentimos y nosotros se lo estamos transmitiendo a ellos otra emoción que que esta no tiene no tiene discusión es el dolor nuestros perros sienten dolor claro que sí claro que sienten dolor como nosotros pero os explico se pinchan con un clavo en la almohadilla se pinchan y sienten dolor pero ellos siguen aunque sea a tres patas y ya está cuando sienten ese dolor cuando nosotros intentamos quitárselo que es lo que nos ocurre a nosotros nosotros ese mismo clavo está clavado en una madera por ejemplo y sólo con que nos roce ya nos quejamos porque decimos casi me pincho y ya hemos sentido ya hemos sentido un dolor que ni siquiera ha sido real pero por qué porque sabemos lo que nos puede ocurrir ellos no lo saben ellos les pasa y es cuando lo sienten por eso siempre os digo viven el presente y el momento ellos cuando le vamos a quitar el clavo es cuando es si sienten dolor pero mientras tanto ellos aguantan muchísimo más el dolor que nosotros pero muchísimo más nosotros somos unos quejicas en comparación con ellos nos quejamos de todo y ya os digo si ni siquiera sin habernos causado ese dolor ya nos ya casi me pincho son temas distintos de acuerdo por eso cuando siempre os digo lo de a humanizar por ejemplo hablamos de emociones claro que sienten pero no igual que nosotros entonces si lo humanizamos y lo comparamos comparamos a nuestros perros con nuestros hijos con nuestros bebés no son los mismos sentimientos los que puede tener nuestro nuestro nuestros hijos con nuestros bebés hacia nosotros que los que puede tener un perro simplemente por ese motivo porque vive en el momento y lo que os comentaba antes por ejemplo de lo de lo de mi pareja una vez que se fue ellos han seguido su vida sin problemas que lo que ocurría como decía antes percibían tu pena tú y el entorno se acabó seguro que nos quedan muchísimas más emociones pero al final todo llegamos a la misma conclusión y la cual es nuestros perros sienten emociones pues claro que sí rotundamente para mí para mí rotundamente sí pero no las sienten de la misma manera que nosotros aunque nos empeñemos y que queramos entender o verde que la sienten igual no es igual no son las mismas emociones pero claro que sienten emociones por supuesto que sí hay 40.000 emociones más pero creo que han sido las más concretas y ya tan solo deciros que si con este vídeo habéis conseguido aclarar alguna duda pues me alegro muchísimo ya sabéis es mi opinión no es la de un experto es simplemente mi opinión y ya tan solo deciros que si el vídeo os ha gustado ya sabéis dar a like suscribiros dar a la campanita para manteneros informados de los vídeos que vamos a ir subiendo dejar un comentario si tenéis alguna duda que os con un texto fijo y muchísimas gracias a todos y hasta pronto a la campanita